hola muy buenas noches como están te saluda cupones y más con maria sb hoy te quiero presentar esta buenísima compra que realicé hoy en cbs pharmacy y pues la especial comienza 10 18 de octubre y termina para el sábado así es de que hoy es 19 hoy hice mi compra pero el especial comenzó el 10 18 este es mi canal te invito a que te suscribas cupones y más con maria sb activa la campanita para que recibas todos mis vídeos ok compártelo y regálame un like no seas codambre y pues aquí está mi canal de cocina también en youtube búscalo cocinando con maria sb en facebook y pues igual ok cocinando con maria sb ahí también pongo mis promociones de los cupones y mis comidas que hago y pues aquí están mis correos electrónicos por si gustas mandar una pregunta en privadito ok vamos a comenzar se me olvida algo la aplicación de y bota tiene reembolso para este producto dove que te voy a decir de este producto ok y bota baja la aplicación es completamente gratis con este código de referencia para que te den 10 dólares al bajar la aplicación este código que miras aquí muy muy fácil es gratis no te cobran y lo mejor que te pagan para que sigas comprando productos esta aplicación también tiene reembolsos súper reembolsos así es de que bájala es completamente gratis te la recomiendo al millón y pasadito ok y pues así se llama face rigors este es mi código de referencia también te van a dar una recompensa cuando bajes la aplicación pongas tu información y le tomes foto a el recibo de algún producto que hayas comprado para que te den tu recompensa la foto solamente se la vas a tomar hasta donde llega la fecha más o menos como por aquí mira todo lo demás para acá no te preocupes desde desde donde empieza hasta la fecha para que empieces a recibir tus recompensas y a ganar buen billete yo te lo digo por experiencia ok bueno chamatas vamos a comenzar con esta pequeñita y hermosa compra ya hice un vídeo que ya se los mostré ok para que lo vi para que lo veas para que lo mires ok y pues aquí también en esta cuenta de mi esposo hice la especial de compras dos y te dan siete dólares hoy nomás te dan cinco dólares de hicimos ok 7 99 cada uno en esta oferta pues yo tenía muy buenos cupones por eso la hice también ok a ver vamos a poner 7 99 por 2 15 98 menos déjate enseño los cupones que se me aplicaron unos 50 que yo dije tenemos para imprimir en cupons puntocom aquí está otro en la aplicación de cv es de unos 50 ok y y pues aparte yo también este tenía dos cupones de cuatro dólares ok ay dios ya se me pagó mi teléfono de cuatro dólares para estos productos así es de que súper súper cupones aquí están mira cuatro y cuatro ok de la cajita de cv es de la red packs que le llaman si no sabes cuál es la cajita roja pues dime voy a la tienda le tomó vídeo y te la muestro en un pequeñito vídeo ok bueno en esta yo no tenía compras uno y el otro gratis no lo tenía ok en esta no en mi cuenta sí pero en esta no ok así es de que ni modos me fregué pero de todas maneras pues queda muy bien no te preocupes ok mira era la cantidad de 15 98 en los dos menos unos 50 de la aplicación de cv es unos 50 que tenemos para imprimir en cupons punto com menos 4 de cv es menos 4 de cv es nos queda pagar 4 98 me dan 5 dólares por haber comprado este producto haciendo mi compra completamente gratis 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 en este no tuve ganancia como en los otros pero gratis de todas maneras ok súper compra bueno la otra especial que me encantó y me requete encantó estos jaboncitos están por 9 dólares por aquí está 9 con 29 ok menos te voy a enseñar menos menos 2 50 que me dio cv es para ese producto menos otro de 3 dólares que me dio cv es para ese producto menos ok menos 2 50 menos que te digo 3 dólares menos 2 dólares de un cupón manufacturero que tenemos en la aplicación de cv es también de 2 dólares para ese producto menos de 2 dólares pero te voy a decir cómo te va a quedar súper súper gratis buenísima compra esta aplicación tiene reembolso de 2 dólares para este producto baja la aplicación este es el código de referencia ya que lo tengas bajada puesta la información tienes que tomarle foto a tu recibo y si compras este producto te va a pedir que le escanees el código de barra para ver si califica o no pues si califica a mí ya me dieron mi dinerito ahorita te voy a enseñar la foto ok déjenme ver dónde lo dejé miren aquí está ya lo mandé ya me llegó y si califica este ok miren más que chulada ok bueno después de este reembolso de 2 dólares me queda completamente gratis con ganancia de 21 centavito completamente gratis buenísima estos que ves aquí están a 2.99 por 2 son 5.98 ok también CVS me regaló este cupón 3 dólares en 2 y 1 de 1 dólar que tenemos en la aplicación CVS que también se me aplicó ok ahí está entonces déjate hago la cuentita ok 5.98 menos 4 me quedan por 1 dólar y 98 centavos los dos productos yo no tengo cupones del periódico sino pues de todas maneras a veces yo nunca doy ah no pues este no me quedaba gratis verdad estaba pensando como en este que no que en la otra no le quise dar porque una vez me dijeron no para el producto gratis no dije bueno pues ya no pero yo mire en la segunda compra que una muchacha le dio ese y le dio otro y le digo pero si está en la aplicación uno me dijo no le hace porque a veces no se aplican y ya me esperé que pagara y le dije si se te aplicaron los dos aunque uno era gratis dijo si si me aplicaron dije ah porque ella también tenía gratis pero yo luego me acordé y dije que tonta pues ya en esta no tengo gratis solamente en aquella tengo que dar los uno y el de la aplicación verdad pues así es chamacas queda súper gratis y por eso me ando confundiendo me ando con esto ok por eso me ando confundiendo ay dios mío pero no en ese no tenía más cupones yo del periódico ok por eso me quedo así que no está nada mal pero ahorita te voy a decir como me quedo mejor estas mascarillas para tu carita esas están por cuánto déjenme ver por cuánto míralas bien primero por 2.99 2.99 pero yo tenía dos cupones en la aplicación de cbs de 3 dólares de 3 dólares de 3 dólares ok y pues completamente gratis completamente gratis porque yo tenía dos cuponcitos de 3 dólares y te los voy a enseñar a ver si le tomé foto porque a veces se me olvida y más haciendo la corral y corral y corral y corral y corral y este de 3 dólares había agarrado primero dos de estas para la otra compra que hice allá ah carajo ya se me cayó donde quedó por ahí está mírenla ahí está este agarré dos y dije no nomás voy a agarrar en aquella cuenta ¿verdad? dije en esta pues no sé si agarrar lo mismo o cambiarle pero aquí está miren muchachos le cambié pero en vez de agarrar con el limón completo lo agarré con charcoal y vencían el día de hoy mira este vencía hoy el otro no ok ahí está te das cuenta que agarré la mitad de limón y la mitad de charcoal que es la que te mostré son cupones de cbs y me quedó completamente gratis ok gratis 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 alright chaves bueno y por las tarjetitas también en esta cuenta me quedaron completamente gratis con ganancia de 3 dólares con ganancia de 3 dólares aquí están también miren a ver dónde quedaron estos ahí jodían dónde quedó el recibito de esas aquí está es el mismo nomás que no las vi disculpen ahí está gratis y con ganancia de 3 dólares porque cbs está dando 3 dólares en la compra de 3 ok estas están por 4.99 ok en la aplicación de cbs también tenemos un cupón de 2 dólares yo imprimí 2 cupones en la aplicación de cbs de cupons punto com cupons punto com la otra semana si es que no si es que no estoy equivocada bueno pues yo me agarré 3 no me dieron ni cbs no me dieron nada ok 4.99 por 3 14.97 ok bueno pues aquí pagué este dulcecito también que ves aquí que siempre me gusta comprar un chocolate de caramelo ok 33 centavitos 33 centavitos el dulce 9 29 este jabón 2.99 estos productos 2.99 y me quedaron completamente gratis las dos aquí está el otro estos 4.99 no me dieron nada usé un cupón de la aplicación y dos que imprimí en cupons punto com estas 99 centavos me dan 3 dólares en la compra de 3 tenía un cupón de 3 dólares de cbs para estos productos me quedaron con ganancia de 3 dólares completamente gratis y ahorita pues te voy a hacer la cuenta de todo lo que tenía que pagar ok punto 99 por 3 más 4.99 4.99 4.99 más 2.99 dos veces más 2.99 dos veces también de aquí más 9.29 más 7.99 más 7.99 más el dulce se me dice que si no lo he puesto ok tenía que ser 55 dólares con 50 centavos déjenle bajo la blusa esta cosa déjenle bajo todo el volumen y déjenle ay wey se la bajé de más porque está muy 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 fuerte esto ahora sí ok serían 55 con 50 antes de taxis y cupones vamos a comenzar con los del Maybelline me quitaron 3 dólares por 2 cupones y 1.50 me quitaron 8 dólares por los 2 cupones que te enseñé de 4 dólares por el jabón me quitaron 2.50 de la aplicación de Cibies los 3 dólares y el de 2 dólares manufacturero por los esnobos ya te mostré el cupón a ver déjenlo otra vez para que no me voy a equivocar me quitaron me quitaron 3 dólares en 2 menos un dólar de la aplicación de Cibies las mascarillas de la cara me quitaron 2.99 menos 2.99 menos los 6 dólares de los jabones Percil menos los 3 dólares de las tarjetas ay dios santo que le pasó de Cibies menos cuando gastas 12 te quitan 3 de Cibies Farmacy cupón ok y aquí está míralo gastas 12 y te quitan 3 y pues me queda pagar antes de taxis ya con todos los cupones mencionados 15 dólares con 2 centavos pero yo recibí 5 de estos y yo recibí 3 de estos ok menos 8 dólares 7 dólares con 2 centavos por toda esta compra a canigo se me olvidó quitarle no sé si les dije los 2 dólares de la aplicación de Ibotta creo que no pero por si no les dije 5 dólares con el cupón de la aplicación de Ibotta y si ya se los dije 7 dólares con 2 ok bueno dime dime si no es una súper compra verdad que si por 7 con 2 o 5 con 2 porque si no me acuerdo si le quité el 2 de la aplicación de Ibotta y acuérdense que las aplicaciones te dan muy buenos reembolsos ok yo con esta compra yo usé mi tarjetita de regalo de Ibotta por eso yo no te quiero mostrar lo demás del final de mi recibo porque no me gusta cuando uso mis tarjetas y me queda dinerito todavía en la cuenta ok lo que te voy a mostrar mira que medían los 5 dólares los de los Maybelline me dieron este de 5 dólares en esta también para el ole los 3 dólares de Hallmark y aquí se atoró el recibo y ya no sirvió pero se volvió a hacer aquí y pues aquí está la fecha ok y la hora 9 con 8 y en la otra compra que yo te mostré hace ratito eran las de esta compra déjenme te enseño el recibo ok pues yo no puedo a ver acá está en esta eran las 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 9.56 ok ya casi al cerrar por eso andaban pero viene una poradísima como lo quita ahí en la tienda ok bueno pues esta fue mi compra del día de hoy gracias por mirar mi video anímate a hacer estas compras están súper bien espero y te gusten y quiero saber si puedo conseguir más cupones de esos para volver a hacer la misma compra en la en la cuenta de mi esposa que esta la hice en la mía si te aceptan los cupones pues que bueno verdad no siempre es la misma suerte pero pues hay que arriesgarnos verdad bueno que pases linda noche y hasta mañana mañana te subiré nueva receta de cómo hacer vinagre casero de manzana para que no olvides ver mi video en mi canal de cocina en esta semana lo subiré y pues te va a encantar fácil rápido y sencillo lo voy a subir en mi canal de cocina cocinando con marías b en youtube y facebook ok buenas noches y muchas gracias